Con mucho cariño, tú con él. Seguro, mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él. No me sorprende, sospechabas terminar así. Yo solamente fui le gusta para hacerle ver. Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor. Tú con él. Aún recuerdes romances que viviste conmigo. Tú con él. Yo sé que jugaste con mis sentimientos. Tú con él. Todos los juegos que tuviste conmigo. Tú con él. Pero en ese juego yo me enamoré. Tú con él. Yo no me di cuenta, escucha, mujer. Tú con él. Pero te lo juro, mamita, desperté. Oye, Miguel, don Miguel, allá en Cali. Un saludo de acá. Tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Tú con él. Yo solamente fui le gusta para hacerle ver. Tú con él. Que tú podías, si tú querías, vivir sin él. Tú con él. En el juego del amor, unos vienen y otros van. Tú. Oiga, diga, mamachita. Oiga, lo perdiste, tú ve. Tú con él. Oiga, y si, mamita, mamita, que vive.